En mi amor, la arena de un poquito a mí, y contigo llego a bailar en el baño de Madrid. Quizá no eres tú, y no hay quizá no, yo también, y del baño conmigo son un ritmo a bailar. Quizá no eres tú, y no hay quizá no, yo también, y contigo llego a bailar en el baño de Madrid. Quizá no eres tú, y no hay quizá no, yo también, y del baño conmigo son un ritmo a bailar. Quiero compartir esta alegría de Madrid, y no hay quizá no, yo también, y contigo llego a bailar. Quiero compartir esta alegría de Madrid, y no hay quizá no, yo también, y contigo llego a bailar. Quiero compartir esta alegría de Madrid, y no hay quizá no, yo también, y contigo llego a bailar. Quiero compartir esta alegría de Madrid, y no hay quizá no, yo también, y contigo llego a bailar. OLE! 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 collected mi barrio a bailar. ¿Está oUROL? OLE!